Al presuntamente perder pisada, un trabajador murió tras caer de una altura de 25 metros en la construcción de un edificio en el centro de Monterrey. Fue la tarde de este miércoles cuando se reportó el accidente en la avenida Venustiano Carranza en su cruce con la avenida Francisco y Madero, hasta donde acudieron cuerpos de auxilio. Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. Aunque no se informó cómo ocurrieron los hechos, trascendió que el hombre que se encontraba laborando en el décimo segundo piso cayó hasta el carril de baja velocidad de la avenida Venustiano Carranza. El fallecido fue identificado como Fraustro Hernández Cruz, de 46 años de edad, quien sufrió de golpes en la cabeza. En el sitio, elementos de protección civil de Monterrey y tránsito coordinaron la vialidad que resultó afectada. En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia se encargaron de realizar las labores correspondientes y más tarde acudió al servicio médico forense para trasladar el cuerpo al anfiteatro del hospital universitario. Con imágenes de Juan Manuel Saenz, Telediario, Cintia Pardo.